La selección de voleibol de Tula dirigida por Jonathan Adolfo Cataño se alista para disputar los Juegos Intercolegiados Nacionales en Bogotá. El equipo que representará al Valle del Cauca buscará destacar en las categorías prejuvenil y juvenil con el objetivo de conseguir el ansiado cupo para los Juegos Suramericanos. Estaremos representando a nuestro municipio donde nos hemos preparado arduamente para poder clasificarnos a los Juegos Suramericanos. Queremos dar todo en este nacional ya que este nacional da ese cupo para poder representar a Colombia, a Tuluá y al Valle del Cauca. Tras coronarse campeones regionales y municipales, los jugadores han intensificado su preparación para encarar uno de los torneos más importantes del año. Iniceremos con la categoría prejuvenil que hará cupo al suramericano y seguido estaremos con la categoría juvenil la cual es estos deportistas desde muy tempranada vienen enfocados para poder ganar una beca que da Juegos Intercolegiados de 40 millones de pesos. La verdad las expectativas que se tienen son muy grandes ya que venimos trabajando como ya les mencionaba anteriormente muy fuerte para poder lograr digamos ese primer lugar y esa clasificación a Juegos Suramericanos. Además extendió una invitación a los niños de Tuluá entre 6 y 12 años a que se sumen al proceso de formación en voleibol. Que hagan parte de este proceso que es totalmente gratuito para niños de 6 a 12 años, todos los días entrenamos en el Colegio Gimnasio del Pacífico de 4 y 15 a 6, estaremos también en vacaciones en diciembre y en enero realizando también entrenamientos en horas de la tarde. Los que de pronto se quieran comunicar, se pueden comunicar al 318-348-7320 de los interesados, ahí les tenemos mayor información. Con el trabajo en equipo, el compromiso de los jugadores, Tuluá buscará seguir brillando en los Juegos Intercolegiados Nacionales y más adelante en los Juegos Suramericanos.